vamos a intentar hacer este con dios este triste videito un poco nublado el cielo a ver cómo queda la cosa bueno loco por lo menos está fresca la temperatura qué yo voy a ir para el aeropuerto de los aviones ahorita yo voy a ir para el aeropuerto de los aviones quería ah pues guancho está sacando la yuca esa caña tampoco la quiero yo ahí ese cañarigo ahí no lo quiero yo eso es un montón a todo pero yo quedaba más material aquí y pues ya acabo de todo no material aquí lo voy a seguir acompañando qué qué no sé qué es nada de eso viene que hace que mi casa este es demasiado montonado chacho yo no quiero ningún palo de eso en mi casa allá atrás este es el platano de esta vez de loco así es la mata de aguacate yo le dije que me la arrancara de ahí porque esa mata no se puede salir ahí porque esa mata va a crecer ahorita yo no quiero nada que me pegue a la casa pero yo no sé cuál es el idioma si yo voy a usar el país cuando él me encuentre un día y le diga que ya me deje esto así él me va a conocer que no se queje el día que a mí se me salga la volanta ahí sabrá porque yo no sé yo voy yo a la casa más alta que nunca hoy la casa más alta que nunca lo que hay que hacer dos puestas loco una puerta ya hay una puerta aquí aquí de hielo es aquí de hielo nada más es allá atrás y esta aquí hay que hacer otra eso cae todo no sí 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 no no ella no quiere no quiere que yo creo que mucha más te voy a no quiero pero aquí no la no queremos ya la mata por la chino ola pero que yo no quiero vaina yo le dije a ella cuando yo digo una cosa que no la quiero yo no la quiero yo no quiero no lo quiero que voy a dar como no explicar eso lo voy a tener que sacar mucha vainita yo y lo eh va a coger su tiempo y que va a comenzar a hacer ese trabajo esa vaina ahí eso hay que sobró el componente para que eso se vea más bonito ya esa columna es un diablo, son ganchas ¿cuál? amarilla yo no entiendo eso y ahí ve cómo está eso y van a tener que hacer ninguna vaina pero eso no, porque ella se tapa sí, esto va a tener que tapar eso pero ahí van a tener que echarle concreto ese pedacito, ahí ve ahí se pedazo van a tener que echarle concreto y ese hoyo hay que rellenar y lo ve la vaina esa la duración lo mismo pasó en el baño allá atrás es una maiguita que lo está responsable es una maiguita que lo tiene es una maiguita que lo tiene es una muchachos, aprúzala si tú puedas abruzala si tú puedas abruzala entera abruzala si tú puedas abruzar entera y tú la ves cuando la rellenen ya tú sabes tú no la vas a poder usar ahora está la salita de los muebles bueno yo tengo que sacarme una templatica un palé grande ahí está el defino mira loco aquí yo tengo pensado una pregunta, ¿cuál es eso? eso es la vaina eso queda tres líneas de brotar la serpentina esa está suelta pero no está suelta ninguna esa está suelta está todo amarrado en todas partes ¿qué es lo que tú quieras hacer? aquí lo voy a hacer una cosa de madera dos rampas ahí para que no se vea liso eso y aquí quieres hacer lo mismo eso es, en realidad si voy a poner la puerta y la barra de caja o rango si, por lo menos lo que es lo que es, lo que se trata es así lo que esa viga son huevos a ver a mí lo que me hubiera gustado era que esa puerta no va a pusir ahí ¿cómo hacer? que quedara todo ¿porque todo derecho? si no, eso no me va a salir, no sabe que hay en la sala así está profundo lo único bueno que hay en esta casa nunca está caliente loco lo va a hacer puro y desgraciado tiene un bombillo ahí no tiene un bombillo ahí ajá grande que está por ahí vuelvo ahí en el medio ok, es otro video yo estoy grabando loco hoy a 73 mmm